Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial y bienvenidos a mi canal de YouTube. Victoria Clara, y yo diría que contundente, de la selección Colombia femenina 2-1 frente a Ecuador en la Copa América femenina. 9 de 9 y asegurar un repechaje. Y aunque el resultado se ve cortico, la diferencia de Colombia frente a Ecuador fue inmensa. En el segundo tiempo tuvieron 8 oportunidades clarísimas de gol, por ninguna de Ecuador, que no supieron resolver debido a la gran actuación de la arquera Andrea Morán de la selección ecuatoriana. Y vamos a analizar el partido con OneFootball. Es la aplicación para futboleros. Ustedes toman el celular, el computador, descargan OneFootball, aquí les dejo el link y pueden deleitarse con toda la actividad del fútbol colombiano y del fútbol mundial. Videos, entrevistas, análisis, las noticias de último momento, toda la información, partidos en directo y, por supuesto, el movimiento de jugadores y lo mejor que tiene el fútbol internacional y el fútbol colombiano. En OneFootball, aquí el link de descarga. Dos cosas para resaltar. La primera, un estadio prácticamente lleno, el Pascual Guerrero, para ver la actuación de Colombia. Y la segunda, el pésimo, muy mal arbitraje de la señorita Fortunato, que pitó demasiado mal. Es cierto que el nivel del arbitraje femenino en la Copa América femenino no es bueno, es bajito. Pero hoy se le fue la mano a esta señora que dejó pasar mil cosas, entre ellas un penalti claro en favor del equipo colombiano. El primer tiempo empezó con dominio, con manejo de Colombia, intención de llegada, pero digamos que parejo porque le faltaba profundidad al equipo colombiano. No era claro en la generación. Presionaba, corría, marcaba, recuperaba, pero no llegaba con claridad. Tampoco lo hacía el equipo ecuatoriano. Y había una constante, un común denominador en ambos conjuntos. La imprecisión. Había ansiedad, había velocidad por tratar de buscar el gol, sobre todo en el equipo colombiano. Y por eso se incurría en desaciertos que daban al traste con la producción del juego. Colombia en los primeros minutos, 28, no tiene ninguna llegada, ningún remate a portería. Tampoco Ecuador. Y era la imprecisión la que imperaba en el terreno de juego. Pero al minuto 30, después de que la árbitro Fortunato se come un penalti, una acción de Charcopa sobre Liana Salazar, que no pitó, llegó la primera anotación de Colombia. Minuto 30, un pase de Lacey Santos, preciso para Mayra Ramírez, que ahora llegará al Levante, fue una de las figuras del equipo, y el 1-0 para Colombia. Y que decir que hoy Lacey Santos, que corre, que marca, que colabora, no tuvo la precisión y la sutileza de otros partidos donde fue destacada como figura. Buena definición de Mayra, que también lucha, corre, hoy jugó por la derecha, jugó por el medio y definió para el 1-0. A los 34 minutos, empata el equipo ecuatoriano. En una pelota que se encuentra, porque Ecuador nunca llegó con posibilidades sobre la portería de Catalina Pérez, que en una jugada y un tiro de esquina cerrado el primer tiempo, mostró su gran condición. Atrapó una pelota dificilísima. En esa acción del minuto 34, se equivocan dos jugadoras colombianas. Mónica Ramos, que la pierde sobre la zona del área, y Liana Salazar, que no puede rechazar permitiendo que Nicole Charcopa marcara, venciera el arco de Colombia y empatara el partido. Un resultado que no correspondía a lo que veíamos, pero que ponía el juego uno por uno. Y antes de terminar la primera parte, llegó el segundo de Colombia. Una gran jugada colectiva donde Liana Salazar se entrega a Mayra Ramírez. Toque para Linda Caicedo, que por la derecha vence a la portera ecuatoriana y pone la cuenta dos por uno. Los goles sucedieron en la primera parte, donde no hubo muchas llegadas, donde no hubo claridad ni muchas oportunidades de gol. Pero en el periodo complementario, el partido cambia completamente. Se asegura Colombia con la pelota, se hace al balón, domina completamente en la posesión, genera fútbol ofensivo y tiene ocho posibilidades de gol que no se concretan. Y me voy a permitir reseñarlas. 50 minutos, zurdazo de Catalina Usme, que tapó a Andrea Morán. Minuto 52, Linda Caicedo, y no le dio Mayra Ramírez, solita frente a la portería. A los 57, Catalina Linda Caicedo, y elevó Lacey Sánchez. Santos. A los 63, tiro de esquina, Daniela Arias cabeceó, y de nuevo la niña Morán. A los 64, linda jugada de Colombia, Linda Caicedo, y la sacaron prácticamente de la línea. A los 74, Manuela Banegas, se la sacaron de cabezazo en un palo. A los 81, Lacey Santos, con dificultad, se le va por entre las piernas a Andrea Morán, que fue la gran figura del equipo ecuatoriano, y la responsable de que Colombia solo hiciera dos goles, y tampoco pudo definir Colombia. Y sobre el final, a los 90 más uno, Linda Caicedo, atajadota de Andrea Morán. Y a los 96, de nuevo, Morán salvó un doble remate de Catalina Usme, que soltó, y de Gabriela Rodríguez, que solita frente a la portería, permitió que la guardameta del equipo ecuatoriano se luciera como figura. La verdad es que Colombia debió ganar mucho más lejos. Sin duda que es un equipo bien equilibrado, bien compensado, que hace bien todas las fases del juego, la defensiva, la transición en el medio, con dos volantes espectaculares, que son Daniela Montoya y Liana Salazar, que tienen además la doble función, marcan, son fuertes, son agresivas en la recuperación, pero saben con la pelota y se desdoblan con facilidad. Tiene una defensa sólida, es un equipo que sabe llegar por los costados, y del medio hacia arriba tiene mucho fútbol, tiene colectividad, pero lamentablemente le falta definición. Si logra Colombia resolver la definición, yo me apuntaría a que podría estar perfectamente en la final, disputándola contra Brasil, que nos lleva mucha ventaja, y disputándola mano a mano. Y hay una cosa que es sensacional, da gusto ver a este equipo colombiano correr, luchar, no dan por perdida una sola pelota, presionar arriba, todas marcan, todas ayudan, todas juegan con la pelota y tienen un asocio y un sentido colectivo que hay que aplaudir de principio a fin. Un equipo muy bien dirigido por Nelson Abadía, que en algún momento se le pudo haber cuestionado por no llamar a algunas jugadoras, pero las que llamó con una banca extraordinaria, han respondido, han cumplido, han logrado nueve puntos de nueve y están asegurando repechaje para el campeonato del mundo. Me encanta ver jugar a Colombia, me encanta ver a estas mujeres correr, manejar la pelota, llegar a la portería contraria, no desfallecen en ningún momento y tienen una constante en su intensidad y en su producción futbolística que hay que aplaudir. Me gusta la selección Colombia, tiene un equipo extraordinario a nivel individual, hoy Leisi no estuvo tan fina, tan acertada para lograr la definición que debió lograr Colombia y destacaría a Mayra Ramírez y sobre todo a Linda Caicedo, que a sus 19 años sigue demostrando que es una de las grandes figuras del fútbol suramericano. Y me quedo con dos jugadoras en ese orden de rendimiento que son trascendentales en Colombia, Daniela Montoya y Liana Salazar en el medio, que son verdaderas leonas, marcando y sacando el equipo desde el fondo. Bien por Colombia, felicitaciones a todas, al técnico, al público que asistió al estadio Pascual Guerrero y que sigan en esa línea, porque están haciendo grande el fútbol femenino, porque están dejando muy bien puesto el nombre de Colombia en el panorama internacional y porque con el juego que tienen pueden aspirar a ser campeonas. Ojo que Brasil es muy superior, pero ustedes juegan demasiado bien, tienen mucho fútbol, tienen coraje, saben correr y pueden ganar. Gracias por acompañarme y nos seguimos viendo aquí en mi canal de YouTube. Chao, felicidades para todos. Gracias por ver el video.